Ay que bonito es volar, y a las dos de la mañana, y a las dos de la mañana Y ay que bonito es volar, ay mamá, volar y dejarse caer En los brazos de tu hermana, en los brazos de tu hermana, y hasta quisiera llorar Me agarra la bruja, me lleva al cuartel, me vuelve maceta, me da de comer Me agarra la bruja, me lleva al cerrito, me siente en sus piernas, me da de besito Ay dígame, ay dígame, ay dígame usted, cuantas criaturitas que ha chupado usted Ninguna, ninguna, ninguna no ve, quien con pretensiones le ha chupado usted Y ahora si maldita bruja, ya te chupaste a mi hijo Ya te chupaste a mi hijo, y ahora si maldita bruja Y ahora le vas a chupar, y a tu marido el ombligo Y ahora le vas a chupar Me agarra la bruja, me lleva a su casa, me vuelve maceta y una calabaza Me agarra la bruja, me lleva al cerrito, me siente en sus piernas, me da de besito Ay dígame, ay dígame, ay dígame usted, cuantas criaturitas que ha chupado usted Ninguna, ninguna, ninguna no ve, quien con pretensiones le ha chupado usted Ninguna, 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 ninguna Gracias.